Jamás imaginé que llegara este día, donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez, pero que ya no se perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo, quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo Ay, quisiera llorar y sacarme el día dentro de tus besos Tuve el amor antes de olvidar Quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así, pero que diablo si he perdido todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo, quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo Ay, quisiera llorar y sacarme el día dentro de tus besos Tu cuerpo antes de olvidar Quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte que no me gustó su final Antes Antes Quisiera llorar antes de olvidar Y regresar a los tiempos de antes Por mis errores ahora estoy sufriendo Ya sé que se me acabó el tiempo Quisiera llorar antes de olvidar Y regresar a los tiempos de antes Y la vida no perdona Y estoy pagando mi contena ahora Ahora por mis errores estoy sufriendo Voy sufriendo vida Dame un poco de tu tiempo No, 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 no estoy sufriendo Te pido solo un momento Para decir lo que siento Decirte que hombre es aquel Que lucha y no tiene miedo Pero también es hombre el que llora Cuando ha perdido un amor o perdió su momento Creo que perdí mi momento No, 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 no Este libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final antes